Hola, ¿cómo están? Aquí nosotros en la tumba de mi general Obregón, el generalísimo, el gran estratega militar, el invencible en la revolución, ese genio que mucho sentimos el orgullo, los honorenses, de pertenecer al estado que lo vio nacer. Aquí se depositó su cuerpo después de su asesinato en la bombilla que es aquel fatídico 17 de julio. Pero no sé si saben muchos de ustedes de que se depositó su cuerpo pero sin el brazo aquel que le fue mutilado en la batalla de Celaya. Ese brazo permaneció por décadas en un monumento que se llama La Bombilla en la Ciudad de México y estaba dentro de un frasco con formol. Y fue que la familia Obregón nos solicitó, yo era subsecretario de Gobernación, el que pudiéramos gestionar al entonces presidente de la República que nos trajéramos el brazo a depositar aquí junto con su cuerpo. Y lo hicimos, se cremó el brazo que previamente al presidente municipal, el señor Obregón, se le entregó en propia mano como urna ya cremado y lo trajimos a acompañar aquí al cuerpo. ¿Cómo le haces, Eleodoro? Excelente, licenciado, fue un evento muy bonito y una actitud esto de venir a recordar al general. La verdad que dejo un saco para la juventud, pues que esto no se vaya quedando en el olvido y es una tarea de nosotros, licenciado, de promover esto. Yo no sé, Lupita, si te platicó, Eleodoro, tu papá, que mi padre fue obregonista y mi padre estuvo en la batalla de Celaya, era un hombre grande, era un poco español en ese momento y después vino a Sonora a establecerse en Ciudad Obregón, junto con el general Obregón, ahí cerca de la hacienda del Nailari. Así es, licenciado, sí, me hacía un poco de la historia y aparte que viví yo ese momento cuando se trajeron el brazo para acá y la verdad muy orgullosa, pues tengo muy buenos recuerdos, seguir manteniendo la cultura de la historia, que en Huatabampo la verdad tenemos mucha riqueza en la historia, grandes generales que marcaron la historia de Huatabampo, el inicio de este municipio y pues el orgullo ante todo y pues trabajaremos en el equipo. Y fíjate que a mí me enseñaron desde pequeño algunas de las frases geniales con su prístina inteligencia, lo de Obregón pronunciaba, era el que honra, se honra. Creo que hoy venir a honrar al general Obregón es de nobleza pura. Aparte fue el general Obregón, en todo su momento que fue maestro, profesor en la comunidad de Moroncari, que también vamos a contemplar las avenidas para visitar la escuela, conocer realmente dónde. Y aparte de eso, dónde vivió él un tiempo aquí. Porque después de aquí, de la Quinta Chilla, fue a Ciudad Obregón, a lo que era la hacienda del Nainery, que por cierto no sé si algunos de ustedes reconocen que con esa ironía del general, la Quinta Chilla se convirtió en el piojo mojado. Que eso es lo que quiere decir, Nainery. Saludos. Saludos. Vamos a compartir lo bueno.